Ha pasado tiempo desde que vimos al Repredador, ícono de los 90, tener una adaptación digna, pues no hace mucho se intentó revivir la franquicia con Repredador, pero las cosas no funcionaron. Pero hoy a manera de resumen, Prey, la presa, la apuesta de Depredador para revivir el ícono de la ciencia ficción. La historia transcurre en los años 1700, en la época donde se cazaba a flechas y lanzas. Aquí conocemos a nuestra protagonista, una joven llamada Naru, cuyo sueño es convertirse en una cazadora de su tribu, lo cual parece serle difícil dado que a la mujer no se le da la confianza para ser cazadora, y por ello que la mandan a recolectar herbolaria para hacer medicinas. Pero Naru no se dará por vencida y practica ratos junto a su cachorro. Mientras andaba cazando, Naru observa un objeto raro en el cielo. Seguido de ello, la vemos practicar con su hermano, Tade, el cual es el mero chingón de la tribu en eso de ser cazador. Más tarde, el hermano de Naru y un grupo se lanzan al bosque a buscar un colega desaparecido. Naru le sigue en secreto hasta que se dan cuenta de su presencia, y al principio que nadie la quiere, pero al final su hermano convence al grupo de dejarle, pues Naru es buena rastreadora, además que tiene habilidades médicas. Durante el trayecto, Naru se da cuenta de que hay una criatura extraña rara por ahí, y quién más que el mismísimo Predator, el cual anda por ahí matando animales pequeños. Una vez que encuentran al hombre desaparecido, Naru le salva la vida con medicina. Seguido de ello, ella y su hermano se disponen a cazar al león que merodea la zona, pero la cosa sale mal y Naru casi muere, pero salvada por su hermano, el cual tras llevar la cabeza del león es nombrado jefe de guerra. Naru se agüita por esto, dado que ya ni su hermano le tiene fe. Naru parte en búsqueda de la criatura desconocida, con afin de ganar respeto. Esto lo hace ella sola, ya que nadie le cree sobre la criatura ni la cosa en el cielo. Por otra parte, el Predator se hace unos taquitos de perro con un lobo que andaba por ahí correteando una liebre, pues el Predator identifica ciertos objetivos como potenciales amenazas y rivales, y sobre eso se lanza a matarles. Naru llega hasta un campo en donde hay varios bisontes o búfalos sin piel, y de paso que cae en una especie de pantano del cual apenas y logra salir, para después encontrarse con un oso, el cual les comienza a corretear. Y en eso que aparece el chingado Predator mamadísimo, el cual tiene un mano a mano con el oso, el cual le da sus putazos, pero el Predator mamadísimo, hijo de su puta, logra vencerle. Ahí que el Predator se percata de la presencia de Naru, y esta huye por el río hasta encontrarse con un grupo enviado por su hermano, el cual se encuentra del otro lado buscándole. Naru se hace la terca y no quiere regresar a la aldea, pero a final de cuentas, logran someterle. En eso llega el chingado Predator mamadísimo, y comienza a matar a todos los nativos, pues ninguno es rival para el armamento de este alien chetadísimo. Naru logra escapar, y ahí que se encuentra con un güey que se salvó por ir a cagar al pastizal, pero este no dura mucho ya que el Predator les persigue, y justo cuando estaba a nada de alcanzar a Naru, este le deja, dado que Naru ha caído en una trampa. Con esto podemos deducir, por lo que se sabe, que el Predator no caza objetivos en desventaja, o aquellos que no considera una amenaza. Naru es capturada por unos cazadores con arma, los cuales fueron los responsables de matar a los búfalos y quitarles las pieles. Estos sujetos les hacen saber a Naru que también están cazando al depredador, pero Naru no coopera, y ahí que el jefe de estos cazadores saca al hermano de Naru, para después atar a ambos a un árbol, e utilizarlos como carnada para el depredador, el cual llega y se los comienza a tasajear por sorpresa. Estos tipos apenas si logran hacerle algo de daño al depredador y sus artefactos. Durante la masacre, Naru y su hermano logran escabullirse. Naru se separa de su hermano, el cual va en busca de un caballo, mientras ella va al rescate de su cachorro. Hay que tiene un combate con unos cazadores, en eso que ayuda a un hombre herido, a cambio de que este le enseña a utilizar un arma de pólvora. En eso le aparece el Predator, y en un principio su detector de calor no percibe al hombre que se hace el muerto, esto gracias a la medicina que Naru usó con él, pero el Predator le pisa y el hombre grita y está saqueado. El Predator está a punto de dispararle al cachorro, pero en eso llega Tave y el mamadísimo junto a Spirit. El corcel inomable le logran quitar el casco al depredador. Naru se da cuenta que las flechas del Predator siguen el lase reflejado desde su casco. Tave le da batalla al Predator, pero a la vez que Naru intenta ayudarle, pero a la mera hora no sabe utilizar el arma de pólvora. Tave le dice a Naru que se aleje, dado que el depredador solo lo ve a él como una amenaza, y ahí que Tave se sacrifica y Naru logra huir. Más tarde, Naru captura a uno de los cazadores de rifle, al cual noqueó en el río, esto para utilizarlo como carnada, para atraer al depredador en una zona llena de trampas. El depredador llega e ignora a Naru, aún teniéndola por un costado, y acaba con el hombre de rifle. Entonces Naru aprovecha que el depredador está distraído y le dispara en la güira, quitándole el casco, para así terminar de preparar el terreno lleno de trampas. El predador llega y se arma a la batalla final, en donde en cierto momento, Naru es salvada por su cachorro, y las cosas se ponen más parejas, en cuanto Naru le quita un brazo al depredador, seguido de ello logra cavar al depredador con su propia arma, justo como le pasó al duende verde. Naru regresa victoriosa a la aldea, con la cabeza del depredador, y es nombrada jefa de guerra. Y fin. Bueno, que al final de los créditos, se nos hace ver por medio de estos dibujos, que después de vencer al depredador, más naves depredadoras llegan a la tierra. Pero quién sabe cómo vayan a continuar la franquicia, aunque en lo personal, esta cinta me ha parecido de lo mejor depredador en los últimos años, pero ya me hará saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. Muchas gracias por ver este video, un abrazo, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!